¿Qué es el Programa de la Academia y la Industria? Para nosotros en SCP Europe, el Advanced Programming Real Estate con BNP Paribas, es una muestra de la colaboración entre la academia y la industria. Es un programa que nos permite desarrollar un espacio para la reflexión, para el pensamiento, para compartir el conocimiento con la finalidad de contribuir a la profesionalización de un sector tan estratégico como es el inmobiliario. Es un programa muy ambicioso que pretende posicionarnos como líderes del sector y llegar a implementar la profesionalización del sector de Real Estate. Vamos también a contribuir a través de prácticas con empresas y, como no podía ser de otra forma, también a través de la investigación académica que dé una vertiente y una perspectiva a las nuevas tendencias del sector en Real Estate. El estudio que hay detrás de Real Estate es muy poco elaborado, digo, se adquiere muchísimo con la experiencia y tener un partner como SCP es un orgullo y un honor.